No hay vuelta atrás, si no sabe bien, tengo un plan No voy a esperar, si a ti no te trae el alma, no voy a esperar Tengo un plan, si no sabe bien, tengo un plan, tengo un plan No voy a esperar, si no sabe bien, tengo un plan, tengo un plan No voy a esperar, si no sabe bien, tengo un plan No voy a esperar, si a ti no te trae el alma, no voy a esperar, si no sabe bien, tengo un plan Por cuarto año consecutivo, María e Irina de Rusia Radio Marbella presentan el Festival Internacional Rusia Marbella 2016 El día 6 se presentó con una gran gala con todos los patrocinadores Como fueron los señores del Instituto Internacional de Idioma, Agrojardín Una firma de puros y bebidas que se llama Brosney De los cuales tenemos todos entrevista Y durante todos estos días se irán pasando películas a lo largo de todos los días en el Teatro Cine Goya Y será el centro cultural más animado de la cultura rusa Este Festival Internacional de Cine, Teatro Goya Marbella También es benéfico Y se presentará mucho participante de la estrella del cine ruso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!